¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Planeas una merienda al aire libre hoy? ¡Eli! ¡Oh, ya veo! ¡Qué buena idea! A Eli le encanta ir de merienda. ¡Oh, vaya! Eli luce... diferente, ¿no creen? Sí, Eli. Parece que hay algo diferente en tu aspecto hoy. ¿Alguien puede decirle a Eli que le da ese aspecto diferente hoy? ¡Eli, mi mancha! ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, Eli. Parece que te has contagiado con algo. No te preocupes. ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No huyan de Eli! Las manchas del elefante no son nada de qué preocuparse. Eli mejorará pronto si descansa en su cama. Eso es todo. Creo que Pocoyo tiene una idea. ¡Oh, maravillosa! Verás, Eli, si necesitas algo, toca la campana. Y Pocoyo y Pato vendrán a ayudarte. Muy bien. Entonces, ¿por qué no van ustedes dos a su merienda? ¡Oh! ¡Escucha! Parece que Eli necesita una mano. ¡Oh! 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 ¡Oh